De chiquilín Cansa la ñata contra el vidrio en un azul de forío Que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Esa de muchachos veniste entre asombros El cigarrillo, la fe en mis sueños Y una esperanza de amor Cómo olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida El que se pareció a mi vieja En tu mezcla vida grosa De sabión y suicida Yo aprendí filosofía Dados de timba Y la poesía cruel De no pensar más en mí